vamos a explorar entonces esta laguna viejo abrir camino bien pues no pues quien se va a meter para esta montaña acabamos de encontrar una laguna acá entre la montaña vamos a venir a a pescar un día a ver qué tal aquí está la laguna su mecha está bien grande aquí se tienen que ver ahorita está bien grandísimo men ahí hay un bote viejo acabamos de encontrar una laguna aquí entre la montaña vamos a venir a pescar un día pero acá parece que se mete alguien con moto wey mira aquí están las huellas de una moto mira hay venado para acá mira aquí están las huellas de la moto mira señores acabamos de encontrar una una laguna aquí vamos a venir a pescar vaya una pinche culebrota aquí enrollada viejo y no se hunde ese aquí hay un pinche botaquita pues aquí hay un botecito viejo pero está más sucio que la chingada men está enterrado entre el agua viejo este bote está enterrado men ya se debe ver podrido ya aquí hay un bote está enterrado entre el agua y pues está está la mar está la marra de agua este bote ya está enterrado ya viejo quién sabe está limpiecita el agua viejo vamos a venir como novio jiji está perrón está bien grande vamos a venir a pescar la próxima el próximo vez que vengamos a venir a pescar viejo la tira no pero hay que venir venía a limpiar si venía lo van a limpiar los los borregos pues los caballos mira aquí está la rodada la tierra de agua aquí la tira el detector de metales la batería la batería viejo y aquí no estaría bueno hacer una casita para casa de nao men pues si y ponerle pero es que para allá vive un moreno el moreno ese es el de los caballos de allá pero pero si podemos casar venados aquí si hacemos una casita aquí mira sí pues sí la próxima en el próximo vídeo vamos a pescar no traemos caña ahorita